Seguimos con los temas para todos ustedes Gente bonita y gente hermosa de las redes sociales Queremos mandarle un saludo bien especial A los grandes amigos que nos hicieron favor De prestarnos esas instalaciones Al bar Don Chema, por supuesto De los mejores lugares de aquí de Celaya De los temas del señor Armando Manzanero Este tema que lleva por nombre Adoro Adoro La calle que nos vimos La noche Con el que nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Los momentos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que tú ríes El modo El que a veces me ríñes Adoro Las cosas que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerro y cerca de mí No separarme de ti Porque eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro 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 En mi vida de tus ojos Lo dulce Y en tus labios Lo dulce Y en tus labios Adoro Ser brillo que yo No separarme de ti Y no separarme de ti Eres mi existencia, mi sentir Eres mi una, eres mi sol, eres mi noche de amor. ¡Gracias por ver el video!